Con tu suave sonrisa Cautivaste mi ser Con tu suave sonrisa Cautivaste mi ser Aquel verano ardiente Mi dulce Maribel Aquel verano ardiente Mi dulce Maribel Las olas y gaviotas Me recuerdan tu andar Las olas y gaviotas Me recuerdan tu andar Tu piel dorada al sol Mi dulce Maribel Tu piel dorada al sol Mi dulce Maribel Tu piel, tu piel Dorada al sol está Tu piel, tu piel Mi dulce Maribel Tu piel, tu piel Dorada al sol está Tu piel, tu piel Mi dulce Maribel Con tu suave sonrisa Cautivaste mi ser Con tu suave sonrisa Cautivaste mi ser Aquel verano ardiente Mi dulce Maribel Aquel verano ardiente Mi dulce Maribel Las olas y gaviotas Me recuerdan tu andar Las olas y gaviotas Me recuerdan tu andar Tu piel dorada al sol Mi dulce Maribel Tu piel dorada al sol Mi dulce Maribel Tu piel, tu piel Dorada al sol está Tu piel, tu piel, mi dulce maribel Tu piel, tu piel, dorada el sol está Tu piel, tu piel, mi dulce maribel Tu piel, tu piel, dorada el sol está Tu piel, tu piel, mi dulce maribel Tu piel, tu piel, dorada el sol está Tu piel, tu piel, mi dulce maribel Tu piel, tu piel, dorada el sol está Tu piel, tu piel, mi dulce maribel Tu piel, tu piel, mi dulce maribel Tu piel, tu piel, mi dulce maribel Tu piel, tu piel, mi dulce maribel